Este chibuelo no llega. Adelante. Axel, discúlpame por llevar tarde, en serio. Tuve que venir corriendo, no pensé que estaba tan lejos del doido, o sea, no hubiéramos hecho ahí. De verdad. Pasa. Tienes que dejar de vivir debajo del ring, ¿por qué te has venido así? Perdóname, ¿tienes hambre? No. Mira, si quieres te traje el desayuno. Ya, mira, la verdad es que va a ser un honor para mí poder competir contigo. ¡Vamos a compartir ring! En serio, vamos a luchar en el evento más grande de la lucha libre. Llamamos el aniversario, prácticamente eres una leyenda de la lucha libre peruana. ¡Mira, nos podemos llamar la nueva orden extasiada! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, chibuelo. A ver, te estás olvidando de la última parada. ¿Qué parada? De este sábado. ¿Qué sábado? Del camino. ¡¿Qué camino?! ¡Ey! Te aprietas este sábado a Franco Azurín. Tú encárgate de él. Ya luego vemos por TVK. Pero tenemos que estar muy atentos porque ya sabemos que son capaces. Por favor. Tu deseo son dos redes, mi rey. Permítame un momento. Espérame. Mira, ¿sabes qué? ¿Tienes mantequilla? XXXXXV XXXXXV XXXXX